¿Se acuerdan que hace un tiempo hicimos el video viendo los mejores momentos de Matías Fernández? Algunas personas me decían, Dylan, espero que esta serie, esta sucesión de videos nunca se detenga y espero que veas todos los de la generación dorada. Queremos ver el prime de todos los mejores jugadores que Chile ha entregado en su historia. Y creo que claramente deberíamos mostrar a uno de los claves de los verdaderos gods de Chile. Maguiño Valdivia. Maguiño Valdivia clave. El mago. No, 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 no. Débil y su rollito. No, ese era. Yo me acuerdo que en la época del Palmeiras, Jorge Valdivia era gods. Suprame. Uy, también. ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yí, japa! Imagínate que los brasileños te llamen mago, po. Imagínate los brazucas. ¡Uy! ¡Bien ahí, buena finta, eh! ¡Uy! ¡Sentate tú, tú y tú! No, los tres sentados, mira. ¡Mira contra Argentina, eh! ¡Qué clave, mira! Estaba chupetito suazo ahí también. ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! Entre medio de los dos, cáchate. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Píntelo, profe! ¡Qué bueno que era el mago Valdivia, man! ¡Demasiado bueno! ¡Ah! Pero, güey, yo hago eso, me rompo la pierna. Así de simple. Me la rompo. ¡Uh, palé! ¡Ay, la tenían que pegar para botarlo! Yo creo que eso es una de las curiosidades de Valdivia. Yo hace tiempo que no veía, creo que junto con Alexis Sánchez, un jugador que lo patearan tanto. Al mago Valdivia lo pateaban mucho, le pegaban mucho. ¡Ah, igual se dejó caer re bien! ¡Uy! Nada, pero viste cómo lo tuvieron que parar. Mira, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, güey! No, manso, pase igual. ¡Caralo, Esteban! ¡Caralo, bricato, Teus! Como que siento que el gol es mejor cuando me lo narran en portugués. Como que digo... ¡Oh, buen gol! ¡Valdivia! Mira, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Noooo! ¡Uy! 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 ¿Qué fue eso, güeyón? ¿Nunca había visto esa? ¡Noooo! ¡Uy! ¡No, man! ¡No, man! ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Qué pase! ¡Jajajaja! ¡Penal! ¡Penal! ¡Eh, profe, píntelo! ¡Qué clave, hermano! ¡Oh, qué buen video, hermano! Estaba muy, muy bueno. Estaba muy, muy bueno. Nunca olvides la magia de Jorge Valdivia. ¡Oh, mira! Viene ahí Valdivia. Sé otro bueno. Está en cana. ¡Dam! ¡Oh, weón! ¡Uf! ¡Puta, el weón bueno! ¡No! ¡Ese Valdivia de Colo-Colo antiguo! ¡Wen! ¡Prime! Me sorprende también lo fuerte físicamente que es, güey. Porque para que le metan cuerpo como le meten siempre. Y que siempre como que termina ganando los cuerpos. Si es que no le meten una falta, igual habla bien como de la fuerza física que este weón tenía. Era como re tanque. ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Y no se cae. Y no se tira ni nada, mira. Y lo hacen cagar, hermano. No lo dejan moverse. No, pero bueno. No, y ahí está jugando en Brasil, hermano. No tiene sentido. Y está jugando en Brasil. Más que fuerza y equilibrio, diría yo. Ah, bueno, sí. Por no caerse. True, true, true. También. Es que cualquier clip de Colo-Colo antiguo me encanta, güey. Está bueno, está bueno. ¿Viste, por ejemplo? Yo sé que dicen... No, no es tan fuerte. Es más ágil. ¡Wan! Eso es... ¡Wan, pura fuerza bruta! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lo mandó a la mierda! ¡Oh! ¡Uy! ¡No! No, es que los pases que suelta también. Esos pases, güey. No, no tiene sentido. Gol. Mira, Chupete. Mira, Chupete. Mira cómo corría, Chupete. Mira. Mira, Chupete. Grande, Chupete. Oh, pero eso... ¡Pase, güey! Ni a tres dedos. ¿Cómo le pegáis así a tres dedos, güey? ¿Qué pasó? Mira. No. Dejó al defensa tirado. Mira. Mira. ¡Ah! Lo dejó desparramado. Mira. Mira. Yo, a gente superó la fuerte marcación de casa principalmente en el primer tiempo. Con la movilidad y movimentación de los atacantes. Vá, Jota. Es el Valdívia. Es el Valdívia. Él está queriendo hacer el Dany en un reloj para el Kárdeque. Jogada que muestra realmente un buen momento que el Valdívia vive en el Palmeiras. Un buen momento. Weón. ¿Qué? Espérate. Ahí hubo ley de la ventaja. Por eso, ¿no? Pero... Weón, imagínate levantándose. Y hacer eso. Mira. Levantándote. Y plantarle un caño a ese weón. No. No, no, no. Mira. Y de caño. No. No, weón. Golás. Pero muéstrenme el gol. No, pero... Uy. Uy. Clave. Golás. Hoy la definición... Bueno, definición exquisita del weón que está ahí adelante. Le pegó tal como tienes que pegarle, weón. Pero le salió increíble, mira. Puta, no, no. Mostraron de nuevo. Está bueno el gol que metió. Mira el Jumbo. Oh, qué clave los pases, weón. Es que... Qué risa que ni mira. Juan, qué golazo, hermano. Qué malditos golazos. Qué malditos pases, weón. Qué jugadas que armaba este weón. Mira. Las jugadas que armaba, hermano. No. Pero mira esa jugada, weón. Buen bacán. Manso pase. Corre, 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 corre. Dale, gol. No, güey. Uy, de la mierda que le pegó, mira Uy Uy, manso gol, hermano Uy, pero esos goles que metía de lejos, weón Como que en algunos ni agarra vuelo Como que tiene la pura fuerza de la pierna, mira Ahí no va con tanto vuelo, weón Uy, hermano Uy, qué bueno Va atrás de nuevo Uy, golazo, golazo Toda la hizo el mago, sigue ahí Golazo Uy, qué golazo, weón Angulo culeado Pudo haber elegido pegarle abajo A la derecha En toda entrada Pero prefirió O en la escuadra de arriba No No, pero mira ¿Dónde la colocó, weón? No ¿Dónde la colocó, hermano? No Terminó el video Oh, está muy bueno Uy, qué bueno Jorge Valdivia, weón Demasiado bueno ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué nota le dan? Yo, hermano De un 10 Yo le doy un 8 De verdad Es clave Es clave Es clave Jorge Valdivia O de los mejores chilenos que han habido, weón Que juegan a la pelota No, clave Ojalá algún día Una pichanga con Jorge Valdivia, weón Man Qué bueno ¿A quién vamos a ver al siguiente video? El primer comentario con más votos Ese va a ser el jugador que vamos a revisar Así que Para que se acuerden Ojo En este video En el canal secundario Ponen los comentarios